Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la primera feria virtual del Libro España. Esta noche nos encontramos con la fotógrafa Libertad Betancourt, quien nos presentará su ponencia Amo Vivir. Ella estará acompañada por la presentadora Flor María Muñoz. Muchas gracias a ambas por estar con nosotras. Adelante, por favor. Un saludo muy cordial a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Yo estoy aquí en Francia, muy contenta, de verdad. Es un gran honor, un orgullo también, porque somos dos mexicanas, aunque yo no tenga el acento, yo nací en Puebla. Así que una poblana, una mexicana en Francia y una mexicana en Houston. Libertad Betancourt, a quien he estado siguiendo y en contacto y mirando su trabajo de fotografía. Yo sé que ella, como bien lo han dicho, ama vivir. Igual que yo, es muy alegre, siempre con la sonrisa en los labios. Y eso es algo muy bonito, que a pesar de todo, sobre todo desde el año pasado, lo que estamos viviendo, siempre estamos echando hacia adelante. Libertad. Yo sé que todo el mundo te conoce, pero por lo menos diré unas cuantas palabritas. Es una artista multifacética en el ámbito de arte y cultura en general, en el campo literario y en la fotografía. Nació en la Ciudad de México y es de origen libanés, español y, por supuesto, mexicano. Es editora y directora de la página Today's News Libertad Art and Culture y tiene un programa radial semanal en 920 AM titulado Amo Vivir. Para la celebración del Día Internacional de la Mujer, ha sido invitada como panelista por la Academia Internacional de Ciencias, Arte, Cultura y Educación, en colaboración con la Academia Española de Literatura Moderna, el Colegio Profesionista de las Bellas Artes y el Instituto de la Mujer. Libertad, como ustedes saben, es auspiciadora oficial de esta primera feria virtual del Libro de España. Bienvenida a Libertad. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, muy nerviosa de que me entrevisten. Es diferente, pero muy feliz y muy agradecida, de verdad, Flor María. Mi corazón, de verdad, mi gratitud completa por haber aceptado esta invitación tan hermosa. Estás en Francia, tenemos una amiga en común a la cual le mando un beso con todo mi corazón, que es la escritora Yasmín Díaz Sánchez, que ella nos ha unido de tantas maneras. Yo te conozco de tantas maneras a través de ella, de lo bonito que habla de ti, de tu trabajo en redes, de todo lo, tu presencia, de los eventos importantes que has hecho y sobre todo una cosa que admiro mucho en ti, es tu amor por ayudar al mundo, desde la educación, desde la cultura, el arte y muchas maneras. Me siento muy honrada de estar contigo. Libertad, yo creo que este es un triángulo entre nuestra querida amiga tú y yo. De hecho, antes de comenzar, porque tú eres la estrella de la noche, pero tengo un pequeño mensaje para ti. Mi querida Libertad, recuerdo aquel saludo que tan amistosamente nos dimos en el evento Letras de la Frontera. Iniciamos una amistad maravillosa que prevaleció en el tiempo y la distancia, en las buenas y en las no tan buenas, tiempos de pandemia, a veces en angustia, ocasionalmente aceptando el confinamiento. En este tiempo, pude reconocer el ser humano tan valioso que eres, pues no me canso de decirte lo mucho que te aprecio. Han sido momentos únicos e irrepetibles donde únicamente contamos con las redes para estar comunicadas. Han sido las mismas las que nos han fortalecido y mostrado de lo que estamos hechas. Gracias por tu cariño y hermandad. De verdad lo he disfrutado en esta época que marca el antes y el después de la humanidad y brindo porque sigamos adelante como hasta ahora. Pido a Flor María que nos acompañe y alcemos juntas la copa imaginaria de un vino invisible, de un vino espiritual lleno de amor y hermandad. Yasmín Díaz Sánchez, nuestra querida Yasmín. No se vale, ya me estás haciendo llorar. No se vale, pero saben que lo que no saben es que también soy actriz, entonces hay que saber controlar la emoción. Estoy de forma de soltarme a llorar. Sí, yo le dije a Yasmín, digo, Yasmín quiero hacerle una pequeña sorpresa a Libertad y yo sé la amistad tan bonita que ustedes dos tienen. Así que ese es el mensaje que ella me envía. Muchas gracias, amiga. Te amo. Muchas gracias. Y yo también quiero aprovechar para decirles que quien me está entrevistando, Flor María Mullós Bañales, ella es promotora de Patrimonio Cultural Hispanoamericano en Europa, fundadora y organizadora del Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París, ha organizado conferencias en Francia, Grecia, Polonia, Bélgica y España, y algunas han sido presentadas por el Instituto Cervantes de París, el Instituto Cervantes en Bourdieu, y el Instituto Cervantes en Bélgica. Bueno, para que vean el tamañazo de mi querida presentadora. Oye, Flor, pues yo no sé qué tengas planeado, pero ¿sabes qué me encantaría? Empezar con un video que tengo de mi fotografía y que un músico italiano recientemente me honró con ponerle música, le compuso algo especial, es inédito a mi fotografía, y creo que esa sería una bonita manera de... Una bonita ocasión de comenzar. Claro que sí, presentemos entonces esa fotografía y la música. Bueno, aquí ya me están viendo al desnudo porque están metidos en el corazón de mi computadora. Aquí va. Él es Sandro Dalomo, italiano, considerado como música demencial. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es algo del señor Sandro Dalomo, italiano, músico, muy reconocido allá! ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció a todos, a todos, España, mundo entero? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mira, Libertad, esas fotografías están todas preciosas. Habían unas que me recordaban, bueno, yo no existía en ese entonces, desde los años 50, en uno de los restaurantes en París, muy bonito, hay otras que parecen pinturas de lo bonito que están. Y hay una que me llamó, bueno, hay dos que me llamaron mucho la atención. Una que no sé mucho qué es lo que era, pero me encantó, porque nunca lo había visto. Y otra que creo que era como pétalos de alguna planta, era como roja, naranja, me encantaron los colores. Ahora, lo que nos gustaría saber es cómo era Libertad de pequeña. Bueno, pues yo fui siempre una persona muy profunda, siempre era muy madura, a pesar de mi edad. Tuve un roble muy fuerte, mi papá muere, yo jovencita, mi mamá trabaja y mi abuela es quien se va, mi abuela materna a cuidarnos. Entonces, a mí mi abuelita me recibe a la edad de casi seis años. Entonces, los pilares que yo tengo, tengo una educación, no de mi época, no es acorde a mi época, sino es más atrás. Y esta abuela maravillosa que yo tuve, me da una profundidad. Era una persona sumamente espiritual, con un gran concepto de Dios, no religiosidad. Aunque, obviamente, cobijada dentro de una religión católica, mi abuela era una mujer muy espiritual, muy profunda, muy respetuosa y, sobre todo, pues una persona muy feliz. Me inventó de alguna manera o me hizo ver el mundo como era su corazón. Y, de verdad, que he conocido personas maravillosas, sensacionales, pero no he vuelto a encontrar un ser, Flor María, como mi abuelita. Nunca, nunca. Y hay veces que cuando, yo amo vivir, siempre estoy alegre, pero a veces cuando te encuentras con las cosas difíciles de la vida, cuando la vida te abre esa ventana y te asomas al exterior, porque siempre vives aquí, te das cuenta que no todo es color de rosa, pero ella tenía esa magia y cuando el mundo me cansa, cuando el mundo me pesa, quisiera volver con ella porque ella nunca vio el mundo de otra manera más que feliz y tenía una fortaleza muy grande. Qué bonito, qué bonito tener esos recuerdos de las abuelitas. Yo también extraño mucho a la mía que falleció también en el 2010 y yo creo que, de alguna manera, somos también una reproducción de tanto de nuestras madres como de nuestras abuelitas y bisabuelas, los que hemos tenido la oportunidad de vivir también, convivir con nuestras bisabuelas. Y dinos también, ¿cómo es tu vida diaria? Además de las fotografías, yo sé que tú haces muchísimas cosas. Dios mío, tú trabajas, yo me despierto, tenemos, creo que tenemos como 6 o 7 horas de diferencia y me despierto en la mañana, te envío un mensaje y me lo contestas y yo digo, pero Libertad, ¿qué hace? ¡Despierta esta hora! Y estamos cerca, por ejemplo, de la medianoche aquí y Libertad todavía está despierta y yo digo, pero Libertad, ¿tú nunca duermes? Yo duermo bien poquito, Flor, especialmente con las ferias. Por eso, mis disculpas a personas que no las pude entrevistar en la madrugada, pero las vi y estuve al pendiente de que no fallara la transmisión y todo detrás de cámaras, pero no pude porque simplemente si ya tengo prácticamente todo el día trabajando, a esa hora yo ya no rindo y creo que no haría un papel digno y la gente merece un trabajo digno, una presentación digna. Y pues hago muchas cosas, hago, soy mamá, tengo cuatro hijos maravillosos. ¿Cuatro hijos? ¡No me imaginaba! Sí, veinte, diecisiete, trece y doce. Y obviamente, pues todos te demandan diferentes cosas. Además, también tengo mis hijos, dos hijos son de necesidades especiales que están diagnosticados con autismo, pero es un autismo muy, muy, muy funcional. Mi hijo, el mayor, está estudiando su universidad y es artista. El segundo, que es el que también tiene autismo, él es una persona, un ser tan puro, solo que le cuesta mucho trabajo hablar. Esa es su parte, te entiende todo, pero se comunica muy poquito. Pero él es súper funcional y los otros, bueno, traen toda la pila extra que me faltaba en los otros dos porque mis hijos, los dos primeros, no tienen, no son complicados. Los chiquitos son los que son el terremoto. Y bueno, soy mamá, me escribo desde siempre, Flor María, desde siempre. Tuve una influencia muy grande, así como fue mi, obviamente, mi abuelita, mi mamá, que fue más el rol de papá y mi tía, la hermana de mi papá, mi tía Susana Montes de Oca. Ella me inculcó, ella es fotógrafa, arquitecto, me inculcó el amor por la literatura, una persona que lee muchísimo, que yo conocía a muchas personas que ahora se ponen de moda, pero hace treinta años, ella ya me lo había presentado en mi vida. Entonces, tuve muchas influencias, entonces escribo desde siempre, solo que no lo comparto, pero ya abrí mi corazón, ya he estado publicando cosas aquí y ya voy a hacer próximamente, no un libro, varios libros, ya me voy a arrancar, pero es algo que siempre he hecho. Y aparte coordino eventos culturales, trabajo en lo de radio, soy secretaria general de una asociación de poetas, Houston, es una nueva organización que junto con María Segar y contadora latina, la presidenta, y otras dos personas estamos haciendo esta labor. Y perdón que no los mencione por tiempo. Y hay muchas cosas que hago, Flor María. Fotografiar, salgo como una loca. Y toda la fotografía que ven no es pose, no. Es mi vida que la ven en imágenes. Capturo mi vida diaria, Flor. Eso es muy bonito. Muy, muy bonito. Me encanta. Y volviendo a la fotografía. Mira, es que yo veo esa, mira, lástima que estamos en pandemia porque yo veo esas fotografías en una galería aquí en Francia. Va a estar, vas a ver, va a estar. No, de verdad, de verdad, no te lo digo porque eres tu libertad, pero yo he visto las fotografías y tienes unas fotografías preciosas, preciosas. Hay, como siempre digo yo, hay fotógrafos, hay escritores, pero hay algunos que van mucho más allá. Y tus fotografías, yo siento de verdad que transmiten algo. Y eso es lo que a mí me gusta. Cuando yo veo una pintura o una fotografía, a mí me gusta que cuando yo los vea, me transmitan algo. Y que me lleguen al alma, que me lleguen al corazón. Eso es lo que a mí me gusta. Mira, esa flor me encanta. Mira, te quiero, les quiero compartir a todos ustedes. Este, vamos a ponerlo en grande. Algunas de las imágenes que he ido capturando, ¿verdad? A lo largo de mi vida. Bueno, eso es una flor que me regalan y, y pues, las flores se secan. Y la manera de inmortalizar, como, como, como inmortalizaron los grandes pintores a la realeza, a la vida diaria a través de la pintura y después se transforma en fotografía. Bueno, yo voy haciendo eso, inmortalizando esos detalles para que no se sequen y queden ahí toda la vida. Ese es uno de los dibujos de mi hijo mayor, Fabián. Y yo le pregunté, Fabián, Fabián es estupendo, estupendo artista. Ha ganado hasta premios de la ONU. Primer lugar por el comisionado de la ONU de Ginebra. Y bueno, aquí dibujó puros ojos. Y yo le dije, ¿por qué esos ojos? ¿Qué es esto? Y me dice, mami, esto es la madre del universo. Y los ojos. ¡Qué bonito! Mira todo por dentro. Entonces, esa es la visión que yo tengo también. Me identifico tanto con él porque esa es mi visión. Yo miro mucho el mundo de dentro hacia afuera. Desde ahí lo construyo como yo quiera. Puedo hacerlo, lo edifico. Y por ejemplo, esto fue tomado en un templo. Me gusta el capturar esa esencia. Esto no tiene nada editada. Y es esa esencia del incienso que me hace verlo y respirarlo. Se las voy a mostrar rápido porque son muchas y quisiera hacerlo. Mira esta flor. Es un punto nada más la estrella y la luna. No sé si lo alcanzan a ver. Y es una flor con teléfono y sin filtro. Y bueno, les voy a ir mostrando así diferentes. Esto es muy representativo. Esa es la que yo te decía. Esa. Me llamó la atención. Eso es muy representativo del COVID. Y casualmente el video que vieron, bueno, fueron fotografías de la pandemia. Fue inspirado en la pandemia, los salones de belleza solitarios, que nadie va, los restaurantes, restaurantes. Miren, dentro de las cosas que también hago, me encanta escribir, ¿verdad? Y soy muy romántica, aunque a mí lo que me encanta, que toda mi vida me ha gustado, es la filosofía, la teología, todo lo reflexivo, ¿verdad? Y les quiero compartir esta imagen. Yo crecí en la Ciudad de México, entonces, rodeada del centro histórico, la catedral, las ruinas arqueológicas, ¿no? De los aztecas, y me inspiró a escribir esto, regresando a mi tierra a través de la poesía. Esto les quiero compartir. Se llama Plantas Calientes. Transfigurado capullo, rociado con el petricor de la jungla de asfalto, ya caramelado por la sinfónica del organillero. Alimentado por el anáfre bochornoso de las calles, y en el bolso, un bizarro carmesí guerrero. Así me abrí paso por callejones bizantinos, con mis plantas calientes, perturbadas por el contoneo, esquivando danzantes y comerciantes, y fortuitos afiladores y ropadejeros. Ruinas en pie, naves mortisqueadas, cráneos, flechas, manos, huesos, brazos, en un zócalo de encaje bipolar y tostados retablos. Ritos salados, querubines a las sandalias de los atrios, copal calcinado y ilvanado a las enaguas de sus jeroglíficos. Sirios ingenuos y discretos, casi taciturnos. Rodillas encajadas en las costillas de las falsas y profanas cofradías, y serpientes con cascos de espejo y salvaje ideología. Aguas asfixiadas en el péndulo mudo de sus sacros claustros de epifanía. Bueno, con esta fotografía, Flor, que yo intento decir que, bueno, todos esos cráneos, flechas, todos esos vestigios son parte de la ruina, las naves mordisqueadas son esos pedazos de edificios, pues ya viejos, los ritos cayéndose, esas ruinas, los ritos salados son las personas que entran a la catedral a llorar a los pies de los ángeles, a los atrios, y con sus lágrimas, orando, y todas esas aguas asfixiadas son en el fondo de la catedral, porque se está hundiendo, porque debajo está la pirámide más importante azteca. Pues bueno, esa parte está llena de agua. Entonces, yo con mi tía, voy a cerrar un poquito porque también quiero que la gente te vea a ti, yo con mi tía fui a las entrañas de la catedral porque ella estuvo a cargo de la restauración de la catedral y pude ver esa parte de la catedral que para mí son esas cenaguas con los jeroglíficos, ¿verdad? Me imagino que es ese encaje, los jeroglíficos de la catedral. Entonces, bueno, soñé un poquito con eso, presenté eso, tengo más fotos, no sé si quieres platicar, preguntarme algo, continúo con fotos. Tú sabes que la catedral, ahí es donde me bautizaron. Ah, guau, también a mi hermana. Sí, 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 aunque soy poblana y me encanta, me encanta Puebla, pero mis papás me llevaron a la catedral de México para bautizarme. Oye, los españoles deben estar diciendo, ¡qué guays! ¡Qué guays! No, pero es muy bonito y mira lo que nos leíste, es muy profundo. Tú sabes que yo en el encuentro de literatura que organizo desde el 2017, bueno, yo ahí he descubierto muchos escritores, muchos poetas, y aunque yo no pertenezco al mundo de la literatura, es un mundo que me ha fascinado y que me sigue fascinando. Bueno, soy un poco como tú, pero no con tanta experiencia, de que me encanta también la cultura en general. Creo que el arte y la cultura nos alimentan el alma, la vida, nos alegran la vida, y eso es algo muy bonito. Bueno, también hay obras que no me gustan, yo no voy a decir que todo es bonito. Hay veces que paso por algunas galerías y yo digo, pero Dios mío, si a esto le llaman una obra de arte, yo comienzo, y con los precios, los que los venden, digo, yo comienzo ahora mismo a pintar cualquier cosa. Pero es muy interesante porque esa es la riqueza del arte. Estas diferentes, aunque a uno le guste o no le guste, esa diferencia que existe del arte, como en todo, como en la gastronomía también, es lo que enriquece. Otra de las cosas que me ha llamado la atención de ti es la parte artística, el ser actriz. Y que te va muy bien. Yo te veo a ti en novelas, porque yo soy buena mexicana, soy novelera, pero mira, no te... Para qué te cuento. La protagonista no sería la buena. Aquí yo sufro, aquí yo sufro, porque no hay novelas. Antes teníamos un canal donde pasaban novelas mexicanas, venezolanas, colombianas, brasileñas, ahora nada. Así que yo sufro. Pero te veo muy bien trabajando en novelas. Pues fíjate, Flor María, tuve la oportunidad muy jovencita porque mi hermana actriz, ella fue la que yo crecí escuchándola, recordaba memorizar cosas, veía la ópera todos los domingos, repetía, repetía diálogos y les decíamos, ya cállate, nos vas a volver locos, ¿no? O sea, era mi hermana, la superactriz completa, soprano, fue la voz de Cricri en Gabilondo Soler, hizo muchas cosas mi hermana Fabiola. Ella fue mi motor, mi admiración. Yo hice comerciales. Sin embargo, no me gustó la parte de la televisión. Me gusta mucho la producción. Y creo que si me hubiera dedicado a eso, hubiese sido cinematógrafa. Eso sí me gusta muchísimo. Y bueno, aquí hice obras de teatro. Con mi hermana crecí en los escenarios, iba a sus ensayos, corría por todos lados. Entonces crecí en ese ambiente. Ahora tuve la oportunidad en Houston de hacer una obra de teatro que se llamó Citas ciegas de Mario Diamant, un escritor argentino, el productor, mi querido amigo, ay, ay, ya ves cómo soy para los nombres. Magda Cuevas fue la directora. Y, híjole, lo adoro. Y se me olvidó. Ahorita viene el nombre, porque sí quiero mencionarlo. Y bueno, presentamos la obra lleno total. Una obra dificilísima. No eran diálogos, eran monólogos. Fue muy difícil memorizar todo eso. Fue basado en la vida de Borges. Una obra de teatro que fue plena. Yo eso sí le dije adiós. El día que yo haga una obra de teatro en Houston, señor, quiero que sea una cosa hermosa a tu nivel. Y me lo puso. Roberto Solís es el productor, pero desafortunadamente nos presentamos en el teatro en Downtown Precioso, Teatro Match. Bueno, ya no pudimos continuar. Íbamos a ir de viaje, pero vino el COVID. Y yo estaba también practicando para otra obra de teatro, ensayando para Roberto, Toño Mazú, un productor de teatro también, el Arca de José, no de Noé, sino el Arca de José. Y tuvimos que suspenderla. Pero te soy honesta, yo soy mucho, yo no soy como comercial. A mí me gusta como mi hermana era, teatro experimental. Y creo que me gusta por ahí, pero el teatro creo que no. Y te voy a decir por qué. Cinco o seis meses ensayando una obra, repetir y repetir. Terminé en el hospital porque además la protagonista de esa obra tenía tanta similitud con mi vida que yo empecé a sentir lo que ella sentía y lo que yo le repetía a mi mente durante cuatro, cinco, seis meses. Entonces, yo en seis meses hago fotografía, programas, entrevistas. Soy muy hyper, Flor María. Entonces creo, me encanta el teatro, pero creo que lo mío es brincar, servir, ayudar, ir, venir. Mucho, 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 mucho. Eso soy. Y dime una cosa de libertad. Bueno, a lo mejor dirán que es una pregunta tonta, pero estas obras de teatro, ¿ustedes las hacen en español o en inglés? Es teatro en español. Es teatro en español y sí, sí, español. ¿Pero qué es lo que más te gusta hacer o todo? Pero creo, me da la impresión que la fotografía. Fíjate que la fotografía se ha vuelto muy importante para mí. Siempre lo ha sido, pero a raíz de que tuve un problema con mis ojos y perdí, pues, gran parte de mis dos ojos de visión y me quedo con algo muy poquito porque yo veo con el 10%. Yo no tengo 90% aquí ni 90 acá. Entonces, la fotografía, yo ya fotografiaba. Entonces, la fotografía empezó a ser, pues, mis lentes. Yo lo que a veces capto, casi en su totalidad, lo que el 10% que yo veo es perfecto, pero es 10%. Entonces, cuando yo enfoco, haz de cuenta que eso yo lo veo en una tercera dimensión porque alrededor no lo veo, visión periférica no la veo. Entonces, para mí la fotografía es una forma de decirle, ahora con más fuerza de años para acá, Dios es, gracias, porque yo estuve a punto de quedarme ciega. Y no es porque mis ojos estén enfermos, simplemente en lugar de ser redonditos, son almendrados y el iris se expande y me lo presiona. Eso provoca un glaucoma y un médico, por una mala práctica, me puso unas gotas que me dejó prácticamente, estaba a punto de estar ciega. Me los rescataron. Seis meses luchando para rescatarme la vista. Entonces, eso que yo veo, híjole, digo, señores, ustedes que ven al 100% y no disfrutan la vida, no ven esos detalles. Yo disfruto hasta una colilla de cigarros, cigarros, unos tornillos, alambres retorcidos, que les quiero enseñar. Te voy a ir enseñando fotitos aquí de una vez. Entonces, para mí la fotografía es, gracias, Señor, porque tú me has dado ese don de la vista y me permites a través de la fotografía, ¿verdad? De disfrutar, de poderles llevar a todas las personas lo que yo veo, lo que yo aprecio de la vida. Entonces, creo que la fotografía sin duda lo es. Los voy a pasar rápidamente. Yo sé que no se debería porque se debe disfrutar, pero bueno, a grandes rasgos es que las vayan viendo. Tengo tantas que no me importa si se las paso rapidito. Tengo muchísimas fotografías. Simplemente en mi teléfono 100 mil fotografías, ¿no? Entonces, puedo hacer una exposición de lo que ustedes quieran. Me abrazo, me amo, soy amor, es mi filosofía de vida. Las cámaras son mi vida. Esta era yo, tú preguntabas cómo era yo. Esta era yo a los 12 años. ¡Qué linda! Esta era yo, que se atrevió a cortarse el pelo chiquito y es la única vez en mi vida que me lo he cortado chiquito. Aquí están mis hijos cuando eran chiquitos, mis cuatro hijos, mis gatitos, como les llamo. Y bueno, voy por el mundo fotografiando la alegría de mis hijos. A ellos normalmente no los comparto. Es algo especial, pero me encantan los trenes. Me gusta meterme a las zonas peligrosas. Aquí te dan un ticket y a mí me han regañado, pero gracias a Dios no me ha visto la policía. El ticket todavía no llego, pero he tomado fotos a cosas que no debería. Mira, para nosotras las mexicanas, lo que representa este cactus de California, a mí me fascina. Yo no sé ustedes, esas cosas viejas. Soy como la antipoeta. A mí también. ¿Verdad? A mí también. Mira nada más esto en San Antonio, Texas. Y yo soy de que se tira al piso. Esa es la bonita también, preciosa. Se tira al piso y mira la perspectiva que da. Hay que ver al mundo de otra perspectiva. Veo mucho la vida. Esta es una botella de agua con un pedazo de limón. Sin embargo, para mí es como la vida, el nacimiento de un ser, como si fuera un feto, ¿no? Dentro de una bolsa de placenta. Y bueno, voy viendo, te digo, todo es una... Los fieros retorcidos. Esto me recuerda mucho a la poesía de Cardenal, ¿verdad? De Ernesto Cardenal, que le escribe a los tornillos, a las cosas retorcidas. Bueno, yo llegué a esto sin saber hasta que después me topé con la poesía de Cardenal. Mira nuestro colorido, Flor María. Miren todos los que nos están viendo. Esas son nuestras tunas. Esto es México. De esto me inspiro un poema que lo pueden ver en mis otras presentaciones que he hecho de la feria de Colombia, de Argentina, de México. Esta es una lagartija que me la topé. Como no veo la periferia, de repente volteé y me la encontré. Pero estaba tan cerca que dije, ¿qué hago? Traía solo mi teléfono. ¿Qué hago? La vi, me vio. Fue una cosa impresionante. Giró la cabeza y se dejó fotografiar. Son esos momentos que no tienen precio. Mira, cualquier cosa es bella desde tu perspectiva. La fotografía es contar una historia. Efectivamente, la fotografía es muy importante. Es mi vida. Y yo creo que el resto de las cosas que hago son complementos. Son como las flores que tienen pétalos. Y cada pétalo es importante y compone la flor. Esta foto fue tomada para un festival, para un aniversario que se hizo de Juan Rulfo aquí. Un evento literario en Houston, Texas. Mira los detalles de este. Los colores. Lo que a mí me impresiona son los colores. Pues sabes que yo rompía los colores. Esa niña de la que tú preguntas, rompía las crayolas porque no me gustaban las cosas ligeritas, los colores light. Nunca. Estos son, ¿tú sabes qué es esto? Afuera del supermercado, aquí un supermercado orgánico. Bueno, me tiré al piso, tomé la fotografía. Y todo el mundo piensa que son un muelle en algún lugar exótico. No, no. Esto lo tomaron para una página en la Espiral de la Conciencia, un programa muy humano que se hace en radio y televisión. Aquí está mi hijo con su arte. Aquí es donde gana lo de la ONU, el primer lugar sobre los migrantes. Y bueno, hasta en Las Vegas se encuentran cosas de ellas. Esa está preciosa. Y así, así, así rápidamente, de todo, una sombrilla. Me siento parte de la naturaleza. La filosofía de amo vivir es precisamente eso. Yo no soy un fragmento, soy la esencia, soy la parte del todo. Y me recuerda mucho un poema de Gibran Jalil, que es uno de mis escritores favoritos de siempre, que dice, ayer pensé que era un fragmento vacilante en la esfera de la vida. Ahora sé que soy la vida. Y que mi vida, que el mundo se mueve en rítmicos fragmentos dentro de mí. Se me hace tan profundo. Y bueno, así voy. Detalles. Miren esto. Usted me fascina. Le llamé la pareja. Y es una parte raspada así en una caja de luz en el centro de Houston. Y yo veo aquí, yo veo dos personas. Sí, tiene razón. Parecerá como, mira, el ojo, la nariz. La barra. Tiene razón. Y aquí está la mujer más discreta. Bueno, eso son, yo doy clases de fotografía también. Y a mis estudiantes, es una amiga muy querida, una escultora que ha tomado varios cursos conmigo. Y les hago abrazar los árboles, porque esa es la manera de amar la vida. Miren, los pedazos, los desperdicios son hermosos. Todo es una celebración, un canto a la vida. Ustedes que ven, que caminan, que pueden tocar, bueno, agradezcan la vida. Disfruten. Esto capturé hasta el polvo de esto, de la radio, ¿no? Ese polvo lo logra capturar la imagen. Este sincienso está en mi coche. Yo soy muy loca. Y bueno, todo ese colorido, esto lo que ustedes ven no es la preparación para una presentación. Esto en las manos de un fotógrafo muy famoso, amigo mío austriaco, Ben Winkler, que le mando un saludo. Y mira esto, Flor. Estos son unas servilletas. Uf, algo pasó aquí. Uf, perdón. Se cayó una reja y yo creo que fue el perrito. Mil disculpas. Y bueno, rápidamente esto, miren qué bellos, qué colores, lo viejo, lo rústico, lo que nos revive. Está esperando, como dice Cardenal, la resurrección. Y bueno, ya casi. Miren estas líneas. Esto fue también tomado en un taller mío de fotografía a la naturaleza. Porque básicamente lo que yo... Aquí fuimos a este templo también hindú. Hermosa la presentación de fotografía, las clases de fotografía con ellos. Esa es la creatividad. Es una fotografía hecha por mi hijo. Esa me gusta. Esa fue diseñada por él y me dijo, tómamela. Esta también es muy linda desde el punto de vista con posición fotográfica. Y esta es una fotografía prohibida. Porque en este momento no te permiten en esa colección hacerlo. Yo soy una persona respetuosísima de lo que debe ser de la ley. Nunca me gusta que me regañen. No me meto en problemas. No violo la ley. Sin embargo, para la fotografía me atrevo a hacer lo que sea. Ese es mi hijo. Y fue un segundo. Esos segunditos. Mira esta también, qué interesante. Los lugares viejos aquí de Estados Unidos, olvidados. Y bueno, ya rápidamente paso. Ya vamos a terminar. Amo vivir. Siempre lo voy a decir. No importa qué. No importa las limitantes que la vida te muestre a veces. Siempre aférrate a amar, vivir. Y nada. Ese yo creo que es mi mensaje. Que disfrutemos el hoy. Solo tenemos el hoy. Exactamente. Cada día es un aprendizaje. La vida no es solamente las fiestas, los buenos momentos. No. La vida es todo. Es el conjunto de todo. El dolor, el sufrimiento, las alegrías, las lágrimas, las sonrisas. Y yo pienso que con esta pandemia, yo espero que tú sabes que el mundo, en París, todo va rápido, la gente camina rápido, te empujan, las distancias. No es que París sea grande, pero el tráfico, el metro, todo lo hace tan complicado. Siento que las personas, por eso es que yo que he vivido en lugares tan alejados como Papua Nueva Guinea, Djibouti, o que he estado en lugares como Yemen, en donde todo es mucho más tranquilo. Y eso te hace también ver la vida con otros ojos, otras perspectivas. Al radicarme aquí en Francia y ver cómo la gente apurada y bueno, yo decía, digo, esta pandemia yo espero que haga reflexionar a las personas y que no lo vea tan tan malo. En el sentido de que pueden compartir más con sus familias o por medio de las cámaras, lamentablemente por medio de las cámaras, pero también nos ha acercado y nos hemos conocido. Yo he descubierto personas fabulosas. Aprovechar todas esas cosas que antes que tenemos y que no veíamos o que veíamos, pero sin ningún interés porque lo tenemos ahí está. Y que ahora, ahora cuando, cuando no podíamos salir, que estábamos de verdad confinados y la primera vez que uno sale y que tú dices estoy descubriendo. Yo lo primero que dije es, wow, no sé si reconoceré las calles. Tú ves, digo, hasta dónde llega o llegamos en donde vivimos por vivir, pero no vivimos para, para, para darle gracias a Dios, gracias de que estamos vivos con todos los problemas que hayamos, que hayamos pasado, pero estamos vivos. Y eso, eso, eso es bonito. Y tú que lo transmites con tus fotografías, que en cada una yo me identifico, están, mira, están divinas. No es porque eres tú, porque mira, yo siempre me meto en problemas en el sentido de que yo digo lo que siento y si me gusta o no me gusta. Y claro que soy mal, pero, pero me gusta ser honesta, me gusta ser franca y yo creo que es, es bonito también cuando alguien te dice, mira, no me gusta por tal cosa, pero, porque también uno aprende, uno aprende. Tú aprende, tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, eso es lo bonito de aprender, tú sabes, todos somos hermanos, no importa de dónde vengamos. Entonces, yo, yo eso siempre hago énfasis y me gustan tus fotografías porque sí transmiten cosas y mira que yo no sabía lo de, lo de tus ojos y yo te felicito porque de verdad que yo que a cada, desde cuando, yo creo que hace como dos, tres años comencé a utilizar mis anteojos y yo lo dije en el, en el, en el, en uno de los, de los eventos literarios que presenté, yo dije, digo, ahora tengo que estar usando estos anteojos y, y que me molestan, pero oye, digo, ahora después de lo que tú me has contado, te lo juro que yo adoro mis anteojos. ¿Sabes qué? Que yo digo, ya después de eso que te pasó, no, hombre, de cualquier cosa te repones, no te, yo tengo, yo creo que yo tengo, a mí también me ha dejado mucho, he vivido en muchos países y eso me ha llenado mucho el alma, te hace sensible a tantas cosas y yo creo que todo eso que tú vas aprendiendo la vida, cómo te formaron, cómo te educaron, qué leías, yo era siempre multicultural, ¿no? No era específica. Yo decía, yo no voy a caber en el mundo porque veo que todo mundo se especializa, pero de repente el mundo cambió y se volvió multicultural, lo cual fue muy bueno para mi formación, pero definitivamente yo creo que esa capacidad de resiliencia que tengo, que muchos tenemos y que en estos momentos de prueba como es el COVID y otras situaciones como la que yo ya pasé, una vez que tú la pasas, pues te das cuenta que lo que no te mata te hace más fuerte. Exactamente. Yo simplemente fue difícil, pero yo creo que a otro lo llevaría hasta quizás hasta el suicidio, yo no, porque Dios está en mi corazón y él lo único que hizo, así lo escribí hace mucho y así fue, Dios me puso en su mano, me tuvo aquí mientras todos arreglaban el problema, yo ni, ni era ni consciente, aunque no veía, estuve también este, unos meses ciega y de repente Dios me baja otra vez y ya me dicen, ahora sí te voy a dar una noticia. Me coge de las manos el doctor súper agudado y me dice, ya no vas a perder tu 20%, que después ese 20 se hizo 10, o sea, pues seguí perdiendo 10 más. Entonces, en ese momento se me cayó el mundo, no supe qué iba a pasar, pero fue un instante porque Dios siempre ha estado conmigo y ese es mi amo vivir. Yo respeto la ideología de las personas, hay personas que no creen en Dios, son seres maravillosos, yo sí creo y yo no lo dejo y para mí él es primero y se podrá caer el mundo, pero él no me suelta. Y ese es mi amo vivir, ser feliz y ayudar, esos son los elementos importantes en mi vida. ¿Qué hace Libertad Betancourt? ¿Tú preguntas? Ayuda todo el tiempo, aunque a veces te tiren de loca y de tonta y de que regalas tu tiempo, no lo regalo, es mi paso, una semilla o un instrumento para que Dios sobre la vida de los demás. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, de verdad, Libertad, me ha encantado, me ha encantado conversar contigo, descubrir, porque ya ves, yo no lo sabía, pero digo yo que Dios, Dios nos une y pensando en nuestra amiga en común, porque las tres hemos pasado por momentos muy difíciles también, yo con un cáncer que me dio y hace muchos años y gracias a Dios, la fe también ayuda y digo, nos ha unido y reunido y para mí ha sido de verdad muy bonito, muy, muy bonito descubrir esta faceta, esta libertad, libertad como persona, como ser humano. Gracias. Y no tanto la artista, la multifacética, sino el ser humano, tu alma, eso es lo que cuenta mucho más que todo. Y les agradezco a todos, muchas gracias por haberse acercado a mí y presentar a Libertad, de verdad, que amamos, amamos y amen todos la vida. Hasta muy pronto. Gracias, gracias. Un beso, Libertad, un beso a Yasmin también que nos está mirando. Mil gracias, Flor, de verdad, muchas gracias a todos los que nos siguieron a la feria. Mientras esté Libertad aquí, viva, siempre haré algo por todos ustedes, de verdad, y ese es mi mayor motor, que ustedes brillen. Yo soy el ser más sencillo que se puedan imaginar, a mí no me comporta el glamour. Y Simplicity, Naturality, es mi marca. Entonces, gracias, Flor, por tocar mi corazón y tú eras la persona perfecta que yo quería que me entrevistaras. Y que viva México y viva Hispanoamérica. Y España y todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, gracias.